Extremadura obtiene un aprobado en el plan económico presentado por el consejero de economía y hacienda Antonio Fernández en el consejo de política fiscal y financiera. Este consejo aprobó a todas las comunidades excepto a la de Asturias que tiene ahora 15 días para presentar un nuevo plan de ajuste económico y en caso de no obtener la aprobación el gobierno de Mariano Rajoy optará por la intervención de sus cuentas. Para obtener el aprobado la Junta de Extremadura propuso un recorte de 549 millones de euros que tiene que ejecutar a lo largo del año 2012 siendo esta cifra la diferencia entre el déficit del año pasado y el máximo permitido este año. Según la web del Ministerio de Hacienda la Junta prevé unos ingresos de 4.182 millones de euros y unos gastos de 4.445 millones siendo por tanto el déficit de 263 con 3 millones que está dentro del límite del 1,5% impuesto por el gobierno de Mariano Rajoy. Antonio Fernández se mostraba muy contento por este aprobado ya que Extremadura era la segunda comunidad española con mayor déficit por lo que el ajuste para cumplir con el objetivo del 1,5% es sin duda un ajuste duro que ahora hay que ver si realmente se cumple dado que la partida de ingresos y gastos cambia día a día aunque Antonio Fernández asegura tener fuentes alternativas como la venta de inmuebles por si fallan algunas medidas. Antonio Fernández reconoce que se vivieron momentos tensos principalmente por el plan de ajuste presentado por Asturias y Andalucía pero que afortunadamente no llegó a más y todas las comunidades excepto Asturias han cumplido demostrando seriedad y unidad que aumenta la confianza en la economía española y por lo tanto puede ayudar a rebajar las tensiones de los mercados que siempre tienen al sistema autonómico en el disparadero. La mala noticia para Antonio Fernández se produjo cuando la agencia Moody's rebajó un escalón la nota crediticia lo que implica más desconfianza en la economía extremeña y mayor coste de financiación.